El ayacimiento es bien importante porque tenemos prácticamente cerámica de las aborígenes de Saladoide, que es el primer grupo agroalparero que se establece en esta región. Sabemos que hasta ahora es la única evidencia que tenemos de este grupo cultural como tal, que es lo que vemos dentro del Saladoide, Cuevas, que no se repite en esta región, por lo menos. Primero que nada fue una gran oportunidad de trabajar un yacimiento del que se tenía noticia pero no se tenía mucha información, así que estamos logrando ampliar la información del yacimiento. También el salvamento, porque como explicó el doctor Pérez, pues el yacimiento está en peligro de destruirse y también ha tenido un componente educativo gracias a la colaboración con el Fideicomiso de Conservación. Así que ha tenido todos los componentes científico, educativo, de salvamento, etc. Así que el instituto está súper satisfecho de esta colaboración. Este proyecto representa para el Fideicomiso una gran oportunidad de trabajar no tan solamente con el Instituto de Cultura puertorriqueño, sino con el ciudadano como un voluntario activo que pone sus destrezas y sus habilidades para la conservación de un área natural y de los recursos culturales que aquí existen. Estamos trabajando ahora en esa etapa de poder ya comenzar para los meses de verano, junio, julio y agosto. Realmente estamos incitando a otras universidades para que entren con personal voluntario. Sabemos que hay estudiantes que tienen que hacer trabajo de campo que se puedan integrar. Bueno, yo soy intérprete del Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico y les hago una invitación a que vengan y participen en este próximo verano, junio, julio y agosto, en el proyecto de arqueología. La convocatoria va a estar abierta a través de fideicomiso.org. También nos pueden estar llamando al 787-7225-834. Esta es la tierra que habito, pertenezco a este lugar, yo soy tuyo, Puerto Rico, pa' lo que quieras mandar. Esta es la tierra que habito, pertenezco a este lugar, yo soy tuyo, Puerto Rico, pa' lo que quieras mandar.